Bueno, chicas, ya que están empeñadas y reempeñadas, y chicos también, porque esto, las tiradas interactivas tienen para hombres y mujeres, dan los mismos sexos, vamos a ver en el amor, va a regresar quien sea, él o ella, ¿vale? Sí, Ancina, a ver, tenemos otra vez, vamos a poner, la primera azul, está en el medio, elija usted la leyera, sin hacer trampa, obviamente, vamos a cortar las cartas, así, y después pediremos un consejo, ¿vale? Porque siempre es bueno pedir consejos, se ve bien, dos manos, el del dinero, se lo toman ustedes como quieran, hombre, la situación está mal, sí, no va a estar divina de la muerte, pero mejorará a final de año, sí, Yo creo que cuando ya Mercurio retrogrado pase a terminar, ya termina todo, un poquito, no todo, a ver, vamos a ver, aquí me ha salido, vamos a ver, vamos a restregarlas más, me encanta restregarlas, A ver, a ver, vendrá el susodicho o las susodichas a mi vida, así, así, todo el mundo tiene derecho, un poquito, hombre, es muy loable, me gustaría leerlas a todos, ¿vale? Pero, pero, a veces no puedo, hoy, 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 se me cae una carta de Manuel, a la primera, la primera carta que se cae, la tengo que poner, me guste o no me guste, que haya elegido la piedra azul, a ver que le tocó que le tocó el mago en el amor vamos a ver, en el plano emocional, sentimientos que están bien definidos vale esto que quiere decir, que va a volver si, si es la autoconciencia el movimiento continuo oh, si, voluntad dominio sobre los cuatro elementos, vale, o sea quiere decir, vuelve, si si, es un si o un no, a ver el segundo, es que la carta que se caiga, palabra cierta si, es un sentimiento y personalidad, está bien definido, a la persona lo tiene bien definido a ver no queda de otra yo lo quiero ver yo lo quiero ver a mi me gustaría que todo saliera bonito pero a ver quien eligió esta piedrita, vale preguntamos si va a volver él, ella él, él, ella ella vale aquí hay un principio vale una fuerza una estabilidad autodominio virilidad si esto que quiere decir vale que hay un dominio de los sentimientos se está aguantando un poquito liberación de pasiones o sea esta persona va a tener contacto con nosotros vale por muy terco que sea o terca vale si si hazme caso es una estabilidad que va a haber en un futuro no muy lejano vale porque yo también tengo la numeración de las cartas y me hace ver muchas cosas oh que bonito la tercera vale es la fuerza vale eh la persona va a volver muy muy sincera vale muy muy fortaleza dominio ah va a haber mucha inteligencia mucha confianza si después de este regreso si es si la fuerza puede tardar un poquito pero no 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 tiene por qué haber entiende eh eh va a haber mucha ética también ok eh el dominio sobre la situación ok o sea eh es una simbología básica lo que estoy diciendo vale pero si que vuelve si 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 que vuelve eh transformación de situaciones difíciles hay que aprovecharla vale provechosa hay que aprovechar lo que viene ok y y no porque hay que tener miedo ni nada pero si que vuelve va a haber un un libro abierto vale es sincero esta es la sinceridad también de la persona que viene o sea que están tan lindos de momento las cartas bonitas vale ahora vamos a mirar por otro lado vamos a ver ay me encanta vamos a ver va a venir el susodicho la susodicha a nuestra vida va a volver vamos que se va a volver el mago y el carro si 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 rotundo si y este el emperador y el mago la combinación de estos dos arcanos vale hace que sea rápido vale si si wow que bien porque el mago es de acción rápida así que no no se me desajusten sigan luchando el que lucha tiene vale seguimos a ver centradita empezando en la piedra que queremos vale transformación si señor la persona que viene debajo de la fuerza viene totalmente transformado o transformada eh ojo con lo que digo que esto puede ser eh tanto hombre mujer que un hombre pregunte vendrá el hijo la piedra sin hacer trampa porque después no van a hacer trampa y después vamos a ver lo que nos dice eh a ver un consejito que es maravilloso vale eh que lo voy a abrir ahora para cada uno de nosotros para el amor vale a mi me encanta me encanta me chifla es un consejo que dan las cartas para saber lo que tenemos que hacer vale y ustedes lo toman como quieran si quieren lo toman y si no lo dejan y me albedrío a ver para primero mi corazón es mi centro de poder atiendo a mi corazón actúo animosamente cuando permito que mis pensamientos surjan del amor de mi corazón muy bonito a ver segundo consejo para quien ha elegido la que está en el centro a ver mira mantengo una gozosa relación sentimental con una persona que me haga verdaderamente wow mi pareja es el amor de mi vida nos adoramos mutuamente o sea nos del centro vamos a mi me da lo mismo lo que digan eh vamos hablamos de amor eh hablamos de amor hablamos de amor que bonito dejo la tercera piedra dejo marchar toda la negatividad que ya hace tanto en mi cuerpo como en mi mente o sea no tengo abundancia de tiempo y de oportunidades para expresar mi creatividad en cualquier área que elijas o sea si tú dejas marchar toda la negatividad que ya hace tanto en mi cuerpo como en tu mente verás que las cosas vienen rodadas wow que bonito la del medio y también la primera y aquí si dejas ir todo lo lo malo se transforma todo de inmediato claro pero si ustedes no dejan marchar la negatividad que ya hace tanto en mi cuerpo como en tu mente pues entonces que pasa tienes toda la abundancia en ti de tiempo y de oportunidades en el amor para apreciar mi creatividad en cualquier área que tú elijas o sea que ustedes pensarán esto está como una cabra nada nada yo sé lo que digo así que chicas y chicos ustedes si quieren coger el consejo lo cogen si no lo quieren coger no lo cogen yo les aseguro que esto es muy bueno para bueno es interactiva pero lo que sale sale no hay hoja de vuelta ¿vale? no y hay gente que dice que entiende las cartas y no las entiende ni por culo vamos a ver a mi como me sale me sale yo a ver vamos a utilizar el oráculo de los reinos ocultos a ver que sale la primera para el amor las cartas son más grandes que yo ahí va que mi mano ay que bonito recibir y retener wow ya la ama de los dobles preciosa a ver a ver aquí hay ciclos de crecimiento ley natural orden divino muy bonito también esta carta es muy positiva para el amor que bella el gran señor de la gratitud y de servicio vamos a ver autismo humildad y acción consciente está muy bien la carta si tú agradeces recibes recibes totalmente es lo que te marca el oráculo de la sabiduría y de los reinos ocultos me encanta porque puedo leer un poquito así lo que es en el amor y todo eso vale primero leímos la economía ahora el amor tengan en cuenta todo lo que les digo ahora si ustedes no me hacen caso bien bien chica chico runas para el amor esta tirada va a volver va a volver o no va a volver aquí viene recompensa vale ya estaba muy centrada esta muy buena viene lo que se cosecha se siembra y se recoge y la última y la última habla de otra vez transformaciones mira la runa de la transformación del tiempo de cambio periodos malos que se ponen bonitos vale así que ojo al ego vale que estas runas no fallan ni las cartas o sea que ya saben ustedes lo que tienen que hacer seguir luchando y se puede hacer una marra y se hace lo que les dé la gana pero escríbame a mi correo videntegregoria arroba gmail punto com vale y nada y a seguir adelante que Dios me las bendiga y la Virgen de Guadalupe eh la las cubra con su manto divino vale venga chicas chicos